Chico, te quiero y a ti mucho Mira que grande estás, eh, estás enorme, estás enorme Hola, hola mi amor, hola, besitos, besitos a mamá, sí, estás siendo muy grande, muy grande, muy grande, sí, como un bebé, igualito que un bebé, un bebé todo muy grande Ya raspas, ya raspas, raspas mucho el tío, mira que guapo, mira que guapo eres Está pintando, mira, está pintando, tu nueva casa, bueno tu casa no, la casa de las personas que te van a cuidar Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé